Hola, muy buenas a todos, soy CadrinTV y les traigo un vídeo de la figura de Superman que me ha llegado hace tres días y me ha encantado. Lo compré en una página de China que no lo voy a ver, pero vosotros sabéis cuál es y vamos a analizar bien la figura, vamos a ver si nos han estafado o está muy bien la figura, ¿vale? Me ha costado 6 dólares, 6 euros me ha costado en la página esa de las que os hablo, la página esa empieza por A y acaba por ese, ya sabéis cuál es. Y vamos a analizarla bien. Esta es su cara, ¿vale? La verdad es que tiene un punto negro en la nariz, no sé lo que es, pero los ojos están azules. Bueno, el otro está como deformado, ¿vale? El otro ojo está como deformado, como del pelo, el pelo está bien, el pelo, muy bien. Y aquí lo que vemos, pues hay como un sonidito. Lo hacemos así y mira. What the fuck. Pero ha salido muy bien, ¿vale? Vamos a ver lo que tiene detrás. Uh, esto está guapísimo. Esto me ha encantado. Se lo han currado a esta gente. Me ha encantado la parte de atrás. Y la correa también está guay. Eso sí, está roto por la parte de los pectorales. Bueno, los pectorales no, sino de los abdominales. Está como roto, ¿vale? Y vamos a ver. Vamos a ir bajando. Y las piernas también están molas. Las piernas molas, ¿vale? Y sí, me ha encantado la figura, la verdad. Y sus manos, pues un poco desgastadas. Se va a desgastar el color. A ver si se enfoca bien. Está como desgastado, ¿vale? Pero la figura está perfectamente bien, ¿vale? 6 dólares. Está muy bien, la verdad. No sé cómo tapar lo de la nariz, pero... La figura parece estar bien. En buen estado. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os gusta este tipo de vídeos enseñando figuras, pues puedo hacer más, ¿vale? Últimamente estoy comprando poco de internet, ¿vale? Ya que en mi cuarto no caben más figuras. Y eso. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Adiós.